Ahora que te has quedado sola Quieres verme y buscar refugiarte como antes ¿Por qué fracansaste como amante? Qué triste mi amor, porque a pesar de todo yo te quise Fuiste mi amor primero y lo siento Quisiera olvidarte y no puedo No, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte Tú, mataste un amor de principiante Hoy, no quisiera que llames a mi puerta Yo te pido que te alejes y no vuelvas Y ahora sé que quieres volver Ahora que te has quedado sola Quieres verme y buscar refugiarte como antes ¿Por qué fracansaste como amante? Qué triste mi amor, porque a pesar de todo yo te quise Fuiste mi amor primero y lo siento Quisiera olvidarte y no puedo Tú, no, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte Tú, mataste un amor de principiante Hoy, no quisiera que llames a mi puerta Yo, te pido que te alejes y no vuelvas No, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte Tú, mataste un amor de principiante Hoy, no quisiera que llames a mi puerta Yo, te pido que te alejes y no vuelvas No, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte No, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte No, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte No, me has hecho mucho daño y no puedo perdonarte